Desde que comenzó el año escolar, a Nico no le ha ido muy bien en matemáticas. Estoy segura de que podrá ponerse al día. No hay prisa. Todavía le falta mucho para la universidad. Bueno, yo pensé lo mismo cuando Paul estaba teniendo problemas con la lectura. Pero hablé con la maestra e investigué un poco. Y me sorprendió averiguar que si uno quiere que sus hijos vayan a la universidad, es muy importante que salgan bien en la primaria. ¿De verdad? ¡La primaria! Sí, ya lo sé. ¿Quieres que te diga qué más averigüé? Sí, por favor. Es como mandarlos a cruzar la ciudad en autobús. Nuestros hijos están aquí, en la escuela primaria. Si queremos que lleguen a la universidad, tenemos que preparar y planificar el recorrido con ellos, para asegurarnos que van por el camino correcto. Si no, ¿quién sabe a dónde llegarán? Ok. Tiene sentido. Si mis hijos quieren ir a la universidad en un futuro, tienen que comenzar a esforzarse por alcanzar sus metas ahora. ¿Cómo puedo ayudarlos? Deja que te enseñe tres cosas que puedes hacer. Para empezar, dile a tu hijo qué quieres que vaya a la universidad y por qué es importante. Ok. Eso es fácil. ¡Nico! ¡Sabes por qué quiero que vayas a la universidad, ¿no? La universidad significa más oportunidades y mejores trabajos. Muy bien, Paul. Hablarle sobre el tema le enseñará a tus hijos que la universidad es parte de tu plan para ellos, y así es más probable que lo conviertan en parte de sus propios pensamientos y planes. Luego, explícale que lo que haga en la escuela ahora es importante para su futuro. ¿Su nota de matemáticas en cuarto grado cuenta para la secundaria? Sí, porque cada paso lleva al siguiente. Necesita las matemáticas que aprende hoy para aprender las matemáticas de la intermedia, luego de la secundaria y de la universidad. Pasa lo mismo con las habilidades de lectura y escritura que aprende ahora. Son la base de las clases de inglés y estudios sociales que tomará más adelante. ¡Claro! Quiero que esté preparado para tomar todas las clases que necesita en la universidad. Recuerda, si ahora no le va bien, salirse del buen camino es fácil, y volver es más difícil. ¡Caramba, Nico! Más vale que nos esforcemos. No queremos perdernos por el camino. ¿Qué? Exacto, Susana. Esa es la tercera cosa que puedes hacer. Tu trabajo es vigilar cómo le va en la escuela e intervenir cuando necesite ayuda. ¡Muy bien! Nico, voy a llamar a tu maestra mañana y ver si puede ayudarte a conseguir ayuda adicional para las matemáticas después de la escuela. No quiero convertirme en una de esas madres que se preocupa todo el tiempo. Pero no tenía ni idea de que el camino a la universidad comenzaba tan pronto. Sí, es como una sorpresa. Pero no te preocupes. Definitivamente tienes suficiente tiempo para asegurarte de que... ¡Estén en el buen camino hacia la universidad!